Saludos mundo, somos Anonymous. 98. Las dudas que dejó la captura del sonriente Javier Duarte, la visita de los hijos al lugar de la detención, y la manera en que las autoridades no detuvieron a su esposa, generan sospechas de que la supuesta captura fue en realidad una entrega pactada. ¿Javier Duarte se entregó a las autoridades tras llegar a un acuerdo con el gobierno de Enrique Peña Nieto? Esa es la pregunta que ronda en la sociedad mexicana ante las inconsistencias de la versión oficial, la manera en que la policía dejó libre a la esposa del exgobernador de Veracruz, ¿estaremos cerca de una detención negociada? De acuerdo con los datos obtenidos, José Armando Rodríguez Ayache, exapoderado legal y administrador de los Tiburones de Veracruz, mejor conocido por ser esposo de Mónica Guían Macías Tubilla, y con cuño de Javier Duarte de Ochoa, que viajó con los hijos del exgobernador veracruzano, Carolina, Emilio y Javier Duarte Macías. Según testigos, los menores viajaban con una enorme cantidad de maletas, una situación que despertó suspicacias, luego de que las autoridades mexicanas ubicaron a Duarte en Centroamérica, después de que el periodista Joaquín López Dóriga tratara de desviar la atención de las autoridades mexicanas, publicando erróneamente que el exmandatario prófugo de la justicia había sido visto en Canadá. Si la versión de las autoridades mexicanas de que López Dóriga trató de desviar la atención sobre la verdadera ubicación de Javier Duarte, ese pseudo periodista debería de ser inmediatamente investigado. Horas después, la Procuraduría General de la República confirmaría la detención de Duarte en un hotel de Panajachel, Guatemala, con ayuda de la Interpol. Las primeras versiones señalaron que Duarte entró a Guatemala desde noviembre del año pasado e ingresó a este país vía terrestre, por lo cual, la pista de los pasaportes falsos de Duarte y su esposa, incautados en noviembre pasado, fueron clave para dar con el paradero del exgobernador. Sin embargo, la PGR dejó libre a Karime Macías, esposa de Duarte, luego de que el gobierno de México no presentó ante Guatemala una solicitud para detener la confines de extradición. Esto, aun cuando Macías, sus papás, su hermana y su cuñado son investigados, por presuntamente haber comprado con dinero procedente del erario de Veracruz, al menos cuatro residencias en Houston. Tres lujosos departamentos en la Torre Pelícano, en Boca del Río, y oficinas ejecutivas en Polanco. Sin embargo, diversos analistas han advertido que la versión de la PGR, omite puntos clave que hacen suponer que la detención de Duarte fue pactada de antemano con el gobierno mexicano, principalmente por el viaje de sus hijos y la inexplicable manera en que el gobierno de Peña no solicitó la detención de Karime Macías, esposa del exgobernador veracruzano. Fue una operación binacional de 72 horas que acabó con una fuga de seis meses, pero que no termina de explicar con la información disponible si se trató de una detención químicamente pura, o si fue una entrega negociada, donde se le dio como concesión poco más de un día para estar con sus hijos, que llegaron a su último refugio sin disfrazar su destino. Los argumentos de la sospecha tienen que ver sobre todo con el viaje que realizaron desde la ciudad de Toluca hacia Guatemala ocho familiares de Javier Duarte, hay algo en la historia oficial que nos cuentan sobre la detención de Javier Duarte que nada más no cuadra. No se necesitaría ser un gran detective para vigilar a los descendientes de Duarte, con el propósito de estar con el paradero de su padre. Cada uno era una flecha obvia en la ruta de localización, ver a sus hijos antes de ser capturado, pudo ser el último deseo del condenado Duarte. La detención de Duarte no solo persigue fines electorales, para apuntalar la campaña del priista Alfredo del Mazo, a la gubernatura en el Estado de México, sino también desvía la atención mediática de dos temas sensibles para el gobierno de Peña Nieto. El primero, es la detención de Thomas Yarrington, el exgobernador de Tamaulipas y sus cada vez más evidentes vínculos con el narcotráfico, tema que podría meter en graves aprietos a personajes actuales, si tales revelaciones llegasen a ser recopiladas y difundidas desde Estados Unidos. El segundo tema, sería los señalamientos de corrupción del caso Odebrecht en Pemex, luego de que el exdirector de Pemex, Emilio Lofoya Austin, fue acusado de recibir 5 millones de dólares en sobornos. En este sentido, no sería la primera vez que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, presentara una versión poco creíble de un caso judicial de gran relevancia, ya que este mismo problema marcó a la actual administración luego de que peritajes de un grupo de expertos independientes, desmintieran la verdad histórica de la PGR por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Seguiremos informando. Somos Anonymous. Somos Legión. No perdonamos. No olvidamos. Esperemos. Esperemos.